Cuando dejarás ya las tonterías Desde que empezamos siempre igual Nuestra relación era una utopía La utopía eres tú Por fuera pareces una princesa En tu castillo entré sin recordar Que tendría que haber pensado con la cabeza La cabeza se me fue Es que ya no te puedo controlar Ya no te puedo soportar Tú eres como veneno Te toco y yo me quemo Ya no me quiero esconder Ya no te quiero defender Tú eres como veneno Te toco y yo me quemo Deja que pregunte unas cuantas cosas Es solo conmigo, es siempre así Ya estoy harto de tus tonterías Ya estoy harto de tus tonterías Tus tonterías No pa' mí Es que ya no te puedo controlar Ya no te puedo soportar Tú eres como veneno Te toco y yo me quemo Te toco y yo me quemo Ya no me quiero esconder Ya no te quiero defender Tú eres como me quemo Te toco y yo me quemo Un día volviendo a casa Sin más No supe lo que me iba a encontrar Ya nunca podré borrar Verte en mi cama Saltando encima de un desconocido ¿Por qué no me avisas Si te encierras con el pestillo? Así no tengo que tener pesadillas Y olvidar que a ti te conocí Es que ya no te puedo controlar Ya no te puedo soportar Tú eres como veneno Te toco y yo me quemo Ya no me quiero esconder Ya no te quiero defender Tú eres como veneno Te toco y yo me quemo